...en esta convocatoria que hace el Partido Socialista en Linares. Y efectivamente estamos tratando de explicarle a los ciudadanos cuál es la apuesta de la Junta de Andalucía en un momento en el que ustedes saben, a nadie se le escapa, que es un momento muy complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, por tanto, social y desde el punto de vista del empleo. Los presupuestos que ha hecho la Junta de Andalucía, el trámite parlamentario ahora, tienen las dificultades que todas las Administraciones están teniendo, pero al final una clara orientación en términos de valores políticos, que esto es lo que define al final la voluntad de un Gobierno. El presupuesto siempre es la expresión cifrada de la voluntad política de un Gobierno, tanto en lo que se refiere a los ingresos como en lo que se refiere a los gastos, qué cosas se priorizan y también cómo se reparten los esfuerzos y las cargas a la hora de recaudar los recursos que luego se gastan. El Gobierno del señor Rajoy, en esta situación complicada de crisis económica, ha decidido que las cargas vayan fundamentalmente para el conjunto de clases medias y trabajadoras, para los ciudadanos mayoritariamente. Ha dejado, es decir, cargando sobre las rentas del trabajo la capacidad de recaudación y, por tanto, subiendo los impuestos, el IRPF, el IVA, y dejando sin tocar fundamentalmente las rentas del capital y los grandes patrimonios y las grandes fortunas. El que, por suerte, para él tiene una situación privilegiada, se está viendo sin ningún tipo de carga adicional en un momento en que había que meter el hombro para repartir, lógicamente, lo que representa un espacio de complicación como este. Nosotros le hemos dicho al señor Rajoy que el impuesto sobre las grandes fortunas, que el impuesto de sociedades, que en lugar de darle un puente de plata a los defraudadores fiscales con esa vergonzosa amnistía fiscal que planteó el señor Montoro, lo que tenían que tener los delincuentes de cuello blanco es el aliento de Hacienda en el cogote, no otra cosa, eso define una manera de hacer la política. En lugar de repartir las cargas, colocar las cargas solo en las espaldas de los más débiles, que es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. La política de gastos. Bueno, en la política de gastos también hay prioridades. El Gobierno del Partido Popular, fundamentalmente, ¿qué está haciendo? Bueno, sobre la máxima de nos podemos costear el estado de bienestar que nos permita las circunstancias, lo que está haciendo es recortando sistemáticamente derechos básicos de los ciudadanos. Nosotros no creemos que esa sea la política de gastos de Andalucía. Daré a continuación algunos datos. ¿Por qué? Porque esa afirmación de que solo podemos costearnos el estado de bienestar que los presupuestos permitan, pues nos remite a la primera de las consideraciones que hemos hecho. Bueno, ¿por qué no se acaba recaudando más, precisamente, de aquellos que más tienen, para hacer posible que los derechos básicos construidos trabajosamente durante 30 años de vida democrática, como el derecho a la salud y una asistencia sanitaria en condiciones con los mejores profesionales, con la mejor tecnología, con los mejores medios, sea lo que iguale a todos los ciudadanos? Bueno, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, ¿habrá algo más importante que el derecho a la salud y su mantenimiento y que eso no dependa de la dimensión de la cartera que uno tiene en el bolsillo? Bueno, pues eso es una posición política. Y creemos que la salud tiene que financiarse con los impuestos de todos y no establecer, como está estableciendo el Partido Popular, un impuesto sobre la enfermedad, que es lo que han hecho, al final, con ese euro por receta y abriendo, al final, el espacio a la privatización de los servicios. Creo que una parte importante de mucho de lo que estaban operando en el sector inmobiliario, que se les ha acabado de momento el negocio importante que tenían, están dirigiendo sus esfuerzos y sus oportunidades a la introducción, en el sector sanitario, en el sector educativo, como espacio de negocio. Creemos que eso no debe ser nunca espacio de negocio, que es un derecho básico de los ciudadanos y que, en consecuencia, no debe ser objeto de privatización. El ejemplo está de lo que está haciendo Madrid y lo que está haciendo Valencia. Por lo tanto, el Gobierno de Andalucía, como contraste, no queremos confrontar, simplemente queremos dejar de manifiesto que la voluntad política del Gobierno de Andalucía no coincide con la voluntad política del Gobierno del señor Rajoy. Es evidente. España la gobierna la derecha, Andalucía la gobierna una coalición, progresista, entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Bueno, nosotros hemos hecho, y estamos haciendo con el presupuesto de la Junta de Andalucía, la fijación de varias periodes. La primera, por supuesto, el empleo, el empleo que es la principal preocupación. Mientras que el Gobierno del Partido Popular recortó en el presupuesto 2012, también lo está haciendo en el presupuesto 2012-13, ahora en trámite también parlamentario, en el Senado, a partir de la semana que viene, las políticas activas de empleo. En un momento donde hay más necesidad de ayudar a la gente en ese itinerario informativo que les abra expectativas de empleo en un momento de dificultades como este, el recorte ahí es sistemático. Presupuesto 2012, presupuesto 2013. La Junta de Andalucía lo que está haciendo es estableciendo algunos programas de inversión extraordinarios, programas de empleabilidad y fomento con más de 300 millones de euros, programas de formación para el empleo con 322 millones, y otro programa para emprendedores con 169 millones. Es decir, los presupuestos generales del Estado lo que están haciendo es recortando hacia Andalucía las transferencias para el fomento del empleo en general. Y la Junta de Andalucía, con sus capacidades, que naturalmente no son ilimitadas, también participamos de las dificultades del momento, lo que está haciendo es fijando una línea de priorización en los temas relacionados con el empleo. También con la investigación y el desarrollo. Investigación y el desarrollo porque al final es sembrar lo que hoy sembremos en términos de investigación y desarrollo es lo que recogeremos mañana. Hay una posición clara, tanto en investigación y desarrollo como en educación. La Unión Europea y el conjunto, el Consejo de Europa y la OCDE están recomendando que los ajustes que se están haciendo en el conjunto de Europa preserven en la medida de las posibilidades la inversión en investigación y desarrollo y en educación. Es la semilla que dará al final el resultado de, además de la igualdad de oportunidad en el caso de la ecuación, del producto interior bruto de pasado mañana, ¿no? Del conjunto de bienes y servicios que somos capaces de producir. Para una economía competitiva no se puede dejar de lado la investición y desarrollo. La Junta de Andalucía hace crecer el presupuesto de IMA de Magí este año en el 10%. El Gobierno de España lo vuelve a recortar en torno al 34%. Apoyo a la internacionalización de las empresas parece que es otro elemento vital. La economía de la zona euro, la de España, con la política deprimiéndose, estamos en recesión. La demanda interna, por tanto, es menor. Hace falta que las empresas orienten también su actividad productiva hacia el exterior. Y hay que ayudarles a eso, a ese proceso de internacionalización. La Junta de Andalucía dedica en su presupuesto casi 85 millones de euros a ese apoyo a la internacionalización de las empresas. Igual que al desarrollo industrial y al desarrollo energético. El presupuesto del Estado recorta en torno al 12%. Estas partidas, la Junta de Andalucía lo incrementa en torno al 3%. En educación, que para nosotros sigue siendo una absoluta prioridad, lo decía antes, en lo que representa igualdad de oportunidades, pero también en lo que representa sembrar esas semillas para la actividad productiva del futuro, la Junta de Andalucía incrementa el presupuesto, no como hace el Partido Popular en el Gobierno del Estado que lo recortó el año 2012 y lo vuelva a recortar este año. El programa básico de la Junta de Andalucía es mantener toda la gratuidad del libro de texto, el plan de apertura de centros, la escuela TIC, de nuevas tecnologías, el transporte escolar, no se incrementan las tasas universitarias, bueno, en definitiva una apuesta que representa incremento de las becas con un 7%, exactamente como contraste con lo que está haciendo el Partido Popular, que recortó el presupuesto de educación en el 14% y las transferencias a Andalucía en torno al 32%. La lucha contra la desigualdad y la pobreza. Este es un momento especialmente difícil para todos. Bueno, nosotros sabemos que el esfuerzo que hay que hacer debe mantener los temas de atención sanitaria, antes lo señalábamos, todos los medios disponibles para que no sea la situación económica de una familia el factor de desigualdad que le impida tener la mejor atención sanitaria. El presupuesto de la Junta de Andalucía dedica más de 10.000 millones de euros, el 44% del conjunto presupuestario, tanto a sanidad como a las políticas de bienestar social. Y estamos haciendo un esfuerzo en los últimos años de mejora, de la eficiencia, es decir, ser eficaces al menor coste, pero no reduciendo los servicios que se prestan a los ciudadanos. Nosotros somos conscientes de que aquello que se pueda reducir en términos de mejora en la gestión, pues hay que hacerlo. Se viene haciendo en los últimos años con la prescripción por principio activo, bueno, pues si vale menos, lógicamente, prescribir un principio activo que es lo que tiene eficacia terapéutica y no la marca comercial, pues estamos ahorrando dinero. Por decirnos un ejemplo, en lugar de recetar aspirina, pues se receta ácido acetil salicílico, que es el principio activo que realmente es lo que tiene efectos terapéuticos y con eso estamos ahorrando dinero. Bueno, introduciendo elementos de racionalidad, pero no pidiendo a la gente que cofinancie, que pague más, que repague lo que ya estaba pagando. Esa es una diferencia entre lo que está haciendo el Partido Popular en España y lo que hace la Junta de la Lucía. Se planteó la subasta de medicamentos. Bueno, hay un consumo importante al año de medicamentos que si hay concurrencia a la hora de comprarlos conjuntamente, pues evidentemente el precio que sostiene es menor. Bueno, lo que hizo el Partido Popular fue recurrir al Tribunal Constitucional la iniciativa del Gobierno de Andalucía para esa subasta de medicamentos, con el objetivo, insisto, de ahorrar, de ahorrar, no de recortar, sino de ahorrar. Pues la pregunta era en qué medida el Gobierno de España estaba defendiendo los intereses de los ciudadanos o los intereses de la gran patronal farmacéutica. Nosotros sí sabemos dónde nos colocamos, al lado de los ciudadanos, no al lado de los intereses de la gran patronal farmacéutica. Hubieran dejado que la Junta de Andalucía terminara el proceso que tenía intención de hacer, sigue con él, de hacer esa subasta de medicamentos. Lo digo porque es un elemento de contraste tan claro. Los presupuestos del Estado recortan, en términos de asistencia sanitaria, también las transferencias a las comunidades autónomas en un 22,6%. Y en relación con la atención a las personas dependientes, otro de los temas importantes, más en un momento como este, el año pasado ya hubo un recorte de 283 millones de euros a la ley de la dependencia, este año se incrementa con otros 200 millones. Aunque el 50% fuese financiado por el Estado y el otro por las comunidades autónomas, mantiene 1.146 millones de euros para la atención a las personas dependientes. Creemos que en un momento como este, precisamente aquellos que tienen más necesidad de atención no pueden ser los que sean objeto del recorte, como establece el Gobierno del Partido Popular. Las pensiones no contributivas, el complemento autonómico que tienen esas pensiones, crecen al 2%. Creemos que es una manera también de estar cerca de las personas que tienen más necesidad en un momento como este. Bueno, pues el Gobierno del Partido Popular dice que incrementó las pensiones al 1%, pero es verdad que cuando sube el IVA, cuando introduce el elemento de copago en el ámbito sanitario, lo poquísimo que representa, el 1% de su vida, lo acaban perdiendo los pensionistas, teniendo que pagar más servicios básicos como estos a los que antes me refería. Temas significativos, también de contraste. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, mantiene y hace crecer en el 9% el programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género. En el presupuesto del Estado se recorta al 31% este programa. Parece que es una de las políticas en las que en ningún caso hay que retroceder. Y en la lucha contra la exclusión social, en un momento de dificultades como este, mientras que el Estado lo que hace es recortar el 40% en el plan concertado con los ayuntamientos para la red básica de servicios sociales, ha recortado esa transferencia al ayuntamiento en un 40%, la Junta de Andalucía, consciente de la situación en la que estamos, lo que hace es un plan extraordinario de acción social que dota con 60 millones de euros, un programa de solidaridad que incrementa en el 12%, y por lo tanto tiene 70 millones de euros, y una red de solidaridad alimentaria también con 20 millones de euros. En definitiva, las prioridades, lo que decía al principio, la voluntad política, la expresión cifrada de la voluntad política de un gobierno, que no es otra cosa que el presupuesto. Bueno, pues hay dos formas de entender las cosas. Eso no hace que la dificultad del momento desaparezca, pero sí que tiene una forma distinta de ser enfocado. Y, por último, señalarles también el incumplimiento, nos parece especialmente relevante y grave por parte del Gobierno de la Nación, respecto a las inversiones en Andalucía. La adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía establecía que durante siete años las inversiones del Estado en Andalucía debían ser al menos el 17,8% de la inversión global que el Estado hace en el conjunto de la Nación. ¿Por qué ese 17,8%? Porque el peso que la población andaluza tiene en el conjunto del Estado es ese, el 17,8%. Y, por tanto, lo que le hemos pedido al Gobierno, y le seguimos pidiendo en el trámite parlamentario, volvemos a plantear enmiendas, es que se respete, que se respete no cualquier cosa, que se respete una ley, el Estatuto de Autonomía para Andalucía es una ley, además es ley, cuerpo constitucional, es una ley orgánica, aprobada en las Cortes Generales, y, por tanto, lo que no vamos a aceptar, sin denunciarlo, es que el Partido Popular esté sisando, esté sisando a Andalucía parte de los recursos que para inversiones, estamos hablando de carreteras, si estuviese cumpliéndose esa adicional tercera, pues el tramo de la autovía que va desde Linares, Ibros-Ubeda, Linares-Ibros, todo lo que representa el eje de salida hacia el Levante, la autovía Linares-Albacete, podría estar avanzando a más velocidad, y no parado como está aquí. El señor Lillo, que además es representante del Gobierno, la provincia ha tenido poca capacidad para influir en la defensa de los intereses de lo que es el conjunto de la provincia y, en este caso, especialmente también de su municipio. Bueno, nos parece que es inaceptable que el Gobierno recorte esa inversión. Aceptamos que haya menos inversión en el conjunto del Estado, hay menos recursos, es evidente. Si en lugar de haber mil hay más que cien, pues en el capítulo de inversiones lo aceptamos, no en el capítulo de servicios públicos básicos, como antes señalaba, que tiene que ser la prioridad, pero en la inversión, bien, hay menos recursos. Pero lo que no puede ser es que, de los que hay, no se dedique al menos el 17,8% a Andalucía, que es lo que le corresponde. Y si se dedicara, señalaba antes, estaríamos consiguiendo que esas obras importantes para el desarrollo y la articulación territorial y, por tanto, para la actividad económica como un estímulo, fuese a más velocidad. El otro día inauguraba la señora ministra un tramo, el de Ibro Súbeda, el único que, lamentablemente, va a inaugurar el Gobierno del Partido Popular porque, a la velocidad que van las obras, no va a tener posibilidad de inaugurar nada más. Y señalar también que, siempre que ha habido un Gobierno del Partido Popular, quiero recordar, yo estuve también en la inauguración del tramo Bailén-Linares, que fue una obra que le tocó inaugurar, creo que fue el señor Salgado, ministro de Fomento en aquel momento, en el Gobierno de Aznar, que fue también la finalización de un compromiso político iniciado por un Gobierno del Partido Socialista. Bueno, volvemos a lo mismo. La derecha española siempre ha maltratado a Andalucía, siempre ha maltratado a Jaén cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, a pesar de que el ministro de Hacienda, el que hace los presupuestos, era de Jaén, o es de Jaén. Y era antes diputado por Jaén, ahora diputado por Sevilla, pero el compromiso con el conjunto de Andalucía, con la provincia de Jaén, sigue siendo lamentablemente el mismo. Esto es básicamente lo que queremos explicar del presupuesto de la Junta de Andalucía, como contraste también a los valores, a los valores que inspiran y calientan el presupuesto del Estado, valores que, insisto, están establecidos sobre lo que la derecha española y europea está haciendo. También hemos pedido al señor Rajoy que con sus correligionarios europeos, a la cabeza la señora Merkel, pues acabe haciendo un proceso de ajuste fiscal. Sabemos que hay que reducir el déficit, lo que no estamos de acuerdo es con la velocidad brutal a la que se empeña la derecha europea en que esa reducción del déficit se produzca, porque ata las manos a la posibilidad de establecer un equilibrio entre el ajuste fiscal, entre la reducción del déficit y el estímulo al crecimiento económico que nos parece imprescindible. Alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como el FMI hace pocos días decía que efectivamente la reducción del déficit no puede ser un sprint, tiene que ser una maratón, un esfuerzo sostenido, porque lo que no se puede hacer es acabar con la posibilidad de que la economía tenga capacidad de crecimiento. Las deudas no se pueden devolver si no se crecen y el peor escenario para devolver una deuda es precisamente entrar en recesión. La recesión, el decrecimiento económico va en contra de la creación de empleo, va en contra de la reducción del déficit del Estado, va en contra, en definitiva, de la prosperidad del conjunto del país. Y creemos que en eso también la derecha española y la derecha europea se está equivocando, haciendo que el conjunto de clases media y trabajadoras de España acaben soportando los esfuerzos en un momento tan complicado como este para la economía nacional.